Jesús, perfectamente para acá Vamos, tomando bien el pulpo Ahí detrás también, formen bien, ven las pilas, las pilas, unas pilas Si aquí te dicen que eso es una pila, pues iba atrás Ahora, 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 ahora Vamos, bien Jesús, Jesús Ahí Bueno, aquí tenemos a Jesús, ¿vale? Parte del equipo, ¿vale? Es una persona que siempre iba a conocer, también es como también un hijo de la familia Vale, lamentablemente hemos tenido las paredes de su madre, ¿vale? En el fin de semana, ¿vale? Que tuvimos, tuvimos la desgracia, ¿vale? Pasa que no suelen pasar y no deben de pasar Pero son cosas que en la vida te dan un golpe Y hay que estar ahí, afrontar las cosas en seguro, ¿vale? Y afrontar la vida como viene, ¿vale? No podemos arrepentirnos, ni culparnos, ni irnos más atrás pensando que podía haber hecho O que no podía haber solucionado, ¿vale? La situación, fue la situación que pasó, ¿vale? Todos estamos coloridos Nosotros, desde mi punto de vista, como responsables del equipo Primero en el equipo, primero en el equipo, junto con los demás Como Agustín, con Lobo, o sea, ¿vale? Entonces, quiero que hagamos un minuto de silencio, ¿vale? Para, en la memoria de nuestros compañeros, ¿vale? De Jesús, el padre de Jesús, de sus padres Nos conoció como un militar, ¿vale? Y hacerle un reconocimiento, ¿vale? En el equipo y que sepa que cuenta con todos nosotros Que somos sus familias, ¿vale? Y aquí estamos apoyando, ¿vale? En un momentito de silencio. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video